¡Oh, oh! ¡Vaya! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vaya! ¿Qué es eso? Una torre a medio arreglado. ¿Está triste? Sí. El señor ese está triste. ¡Guay! Era un hombre que quería levantar una torre en el medio de su viña, pero como le gustaba improvisar, no contó los materiales que tenía. Los cimientos construyó con ilusión y los muros y paredes ya crecían, pero cuando todo iba en lo mejor, de repente su cartera vio vacía. Cuando todo su dinero se acabó, ya no tuvo ni madera ni cemento. Fue así que se paró la construcción, por no ser en sus negocios más atento. Los vecinos que pasaban por ahí y veían sin crecer la torre trunca, se decían... ¡Ese quiso construir! ¡Empezó más terminar! ¡No pudo nunca! Si tú quieres en la vida levantar una torre bella, firme y muy alta, ponte antes a medir y calcular para ver si estás dispuesto a terminarla. Con la breve historia sobre construir una torre que quizás no llegue alto, el señor advierte a quien le ha de seguir que no es cosa de empezar y abandonarlo. ¡Ese amor tendrá que ser tan de verdad que ningún amor pueda superarlo! Si queremos tras sus pasos continuar, declarando que tantísimo le amamos, ese amor tendrá que ser tan de verdad que ningún amor pueda superarlo. Si queremos tras sus pasos continuar, declarando que tantísimo le amamos... ¡Vamos! ¡Ese amor tendrá que ser tan de verdad que ningún amor pueda superarlo! ¡Ese amor tendrá que ser tan de verdad que ningún amor pueda superarlo!